hola pajareros bienvenidos de nuevo al canal seguimos en revisión de nidos vamos a ir a revisar a mi amigo joseluis miradlo como tiene la cara está mudando a tope toda la cabeza llena de puntitos muchos cuando veáis eso que las cabezas de los periquitos empiezan a como a despuntarle plumas así es que están mudando no sé ustedes no están enfermos ni nada es normal este se ha quedado bastante delgadillo es vino gordo pero se ha quedado súper delgadito este pájaro bueno vamos a ver cómo tienen a los pollos acabamos de anillar al tercer pollo de los cuatro que tenemos aquí vale estoy muy contento con estos cómo van ahí tenemos a los portadores de cara negra a las negras muy bien muy bien he visto al hermano de la anterior mirada vale que está con los arcoiris malva ahí arriba y ya está saliendo del nido así que en breve estará por fuera y los separaremos con los jóvenes de este año vale esto van muy bien están bastante gorditos bien alimentados lo están cuidando súper bien ha veremos de aquí el fin de semana como están pero yo los veo bastante bastante bien y los padres están súper atentos siempre los padres están súper atentos a la puesta enseguida se meten menos joselvis que es un gentleman que siempre está aquí en la cámara mira lo que can si no es can si no miralo miralo no para el tío el tío te pica ahí está ahí agresivo está ahí defendiendo el territorio que va no picas pero le gusta mucho bueno pues nada esta pareja va de categoría esperemos que saquen estos cuatro pollos porque para el año que viene van a ser muy importantes vale para la línea que queremos sacar y nada espero que os haya gustado este pequeño resumen estados atentos porque van a ver más resumen durante toda la semana vale de unos cuantos nidos más y nada suscribíos darle like compartir que estamos ahí a puntito a puntito de los miles hemos pegado un buen acelerón esta semana y ya vamos por 915 suscriptores a día de este vídeo y nada estoy muy contento la verdad ha pegado un acelerón el canal en estos días bueno pues nada muchas gracias y nos vemos en siguientes vídeos hasta luego